Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Por qué tienes a por mí, cabrón? Menos mal. Vale, pajarito, ¿vale? ¡Pájaro! ¡Pájaro! Toma por la espalda, igual. Ahorita la puerta, van a salir ahora. Vale, ahorita el disparo a los pájaros, ¿vale? ¡Hostia, que este va a ir basado! Yo veo pájaro y empieza a meter puñalas. Voy yo, ¿vale? Aquí no me muevo, ¿vale? ¡Hostia, así me muevo, sí! ¡Me cago en 10! ¡Hostia, aquí palmo, eh! ¡Y ahí el que escupe también! ¡Su puta madre! ¡Vaya sitio! De hecho, hay uno también, un gorila de estos, tío. En los que gritan, gritan. Bueno, yo me lo cargo aquí. ¡Uy! Aquí hago bodyblock, ¿eh? ¡Venga, aquí todo el mundo! Tengo que ir a recuperar a esta, caramelo, tío. ¡Vaya, me trinca a mí! Vale, ¿he muerto? ¡Hala, he muerto! ¡Venga! ¡Joder, ya estoy yo, tío, en el suelo! Vale, ahora sí. Es que no puede ser verdad. ¡Es jodida esta, eh! Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué estoy bien, dice? Se encuentra bien. Sí, sobre todo eso. ¡Hala, y me escupe encima! ¡Venga! ¿Puedes? ¡Voy, voy! Vale, te ocupas. No, pero esto es una mierda de principio, ¿eh? Ya. En principio duro. ¡Hala! Vale. ¿Qué guapo esto que es? ¡Hostia, que viene aquí! Esto es jodida, ¿eh? ¡Hostia, pero esto empieza en plan troleo total! ¿Y si metemos un sprint así para la casa aquella? A ver, vendas. Aquí tenéis vendas. ¡Uy! ¡Yo lo hago allá, eh! ¡Otro! ¡Otro! ¿Y los que quedan? ¡Oy! ¡Se mete! ¡Se ha metido, sí! ¡Ay, bueno! ¡Ay, ay, qué chorra! ¡Hay más, eh! Tenéis vendas aquí, ¿eh? Para curaros. Es que no veáis seis malos aquí. ¿Dónde? Aquí. Pero curaros vosotros. Curaros vosotros. ¡No, no, no! Las cojo. ¡Bank o caramelo! ¡Venga! ¡No, no! Por mí no hay problema, no hay problema. Me voy curando con los cuchillos. Vamos, voy a curar a Bach. Mira. ¡Vamos, se ha metido analgésico, que es lo que había! ¡Venga, que va que te curo! Aquí detrás. Escondido. ¡Vamos! Vale, estoy limpiando por aquí esto. Vale. ¡Se ha muerto solo! Parece un Jedi, tú. Me he acercado y se ha caído. ¿Cómo me estás dando aquí, tío? Me estás dando tú. ¡Tú, cabrón, que te has metido en medio! Si yo estaba quieto, disparando. ¡Vaya dos! ¡Pero cómo si iba yo delante, joder! ¡Es falso! Me he metido delante de ti. Cuida con los pájaros, cuida con los pájaros. Sí, me muevo bastante y seguro que me he metido delante tuya, tío. Yo es que hago igual. Si yo disparo moviéndome como si fuera el Rust. Aquí hay cajita de escondía, loco. Pilla, pilla. Ahí que hay. ¡Eh, mira, vente ahí de todo! ¡El Lutz! ¡El Lutz! ¡El Lutz! Está ahí uno para cada uno, ¿eh? ¡El Lutz! Vale, ¿podéis meter basura a la venda? Para no soltar yo el cachorre ese. ¡Hostia! ¡Hala! ¡Gracias, crack! ¡Era grandísima, eh! ¡Muerto, muerto! ¡Hostia, pede! Viene aquí el primo ahora. ¡Vienen dos, eh! ¡Viene un cabrón de estos! ¡Ah, no! ¡Tres, tres, tres! ¡Vienen tres! ¡Muero mal! ¡Vale! ¡Que caiga rápido este! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Pero qué pasa! ¡Ha venido horda ahora tú! ¡Ah, tío! ¡Esto es imposible, tío! ¡Una chilladora! ¡Una chilladora! ¡Pues a matarla! ¡Esto es imposible! ¡Me he quedado comiendo todavía la potada! ¿Cuántos estáis muertos? ¡Uno, vale! ¡Otra vez me tumbé! ¡Otra vez estoy jodido, eh! ¡Tengo que usar botiquín ya! ¡Ah, por culo ahí! ¡Echo fuego a ese, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Muyen ya! ¡Hala, vale! ¡Vaya tela! ¡Vale, dónde estás! ¡Estoy aquí al fondo de todo! ¡Donde encontramos las cosas! ¡Vale! ¡Otra vez los dos puretas tumbados! ¡Hostias! ¡Ah, voy, chaval! ¡Has alertado esto! ¡Voy! ¡Ahí, te doy una, ¿vale? ¡Retrogaming, chaval! ¡Ahora, primero se me da bien el... Otras cosas! ¡Eh, cuida! ¡Vale! ¡Hostia, vale! ¡Te lo he pegado, tío! ¡Estamos tan puretos de sangre! ¡Yo no sé cuál es quién es quién! ¡Lo voy a palmar, eh! ¡Voy, voy! ¡Ah, no llego, eh! ¡La palmo, la palmo, la palmo! ¡No! ¡Vamos, tenemos desprey! ¡Vale, eh! ¡Ah, tenemos desprey! ¡Vale! ¡Tenemos desprey! ¡Tiene otro matón! ¡Bueno, creo que está bugueado! ¡Hay un matón bugueado ahí! ¡Pues ni moverse! ¡Vaya, por Dios! ¡Antes se dice...! ¡Se desbugueó! ¡Antes viene el tío! ¡Aquí! ¡Vendas! ¡Movelo en circulo! ¡Movelo en circulo! ¡Así no te pilla tanto! ¡Esa! ¡El circulito! ¡El circulito! ¡Me está pegando ahora aquí, tío! ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Pues menos mal, tú! ¡En el extremis! ¡Ya, vale! ¡Virtua! ¡Perdón! ¡Vale, bendita! ¡Fuu! ¡Me vendo, tío! ¡Vendote, eh! ¡Aquí hay un botiquinazo ahí, topeazo! ¡Lo he soltado yo! ¡Así voy administrando! ¡Madre mía! ¡Claro! ¡Vamos a tener que poner el mando arcade, Virtua, para jugar esto bien! ¡Ponemos el mando arcade y lo petamos aquí! Yo creo que tenemos que meternos el tirón a la casa ya, eh Porque van a seguir viniendo cada dos minutos y medio Sí, vamos para la casa, vamos para la casa, venga Sí Y de hecho, vamos a hacer lo que hemos hecho antes, ¿vale? En plan, petad dos de tres, ¿vale? O sea, de los tres nidos que hay Petad dos de las tres pústulas Que así se buguea y solo sale una horda en vez de tres ¡Qué paliza! ¡Me han pegado unos mierdas de estos, tío! Estaba entrenado ¡Hostia, va! ¡Qué... Es la hierba, además Joder, ahí vienen, ¿eh? Voy ¿Es que me cogen los tiesos y me revientan? ¡No, sí, un dios! Y han salido de... No sé a dónde, es desgraciado ¡Hostia, me cago en su puta madre! ¡No, no, no! Ahí hacía yo que no veía nada Está encima mí, el cabrón Tiene un poco de depresión No, no, no me caigáis a reanimar ¡Ay, ay, ay, que falla! No me caigáis a cido debajo mí, tío ¡Hostia! ¡Joder, nada, tío! ¡Nada, horrible! ¡De héroes está el cementerio lleno! A ver... Me suena, me lo escucho hace un rato también, ¿verdad? Sí, eso, pero nadie lo ha dicho ¡Qué fuerte, otro debut de eso, tío! Dos franceses Sí, sí, está guay, está la tarde Vale, primero a Bach Que si no se le me muere Vale, vale Pues, minuto y medio para otra, eh Vamos a tener el tirón a la casa, eh Sí, pero yo estoy sobrado de vida Está perfecto Si se encuentra bien Le tiramos para la casa, eh Vale, hay dos aquí Tenemos que encontrar un aparato de asa, eh ¿Qué pasa de aquí? No, no rompáis, no rompáis Vale, quedase vivo Vale Vale, tenemos que ir por la otra Antes de que venga y tal Hostia, ¿qué viene aquí ahora, tío? Uy, vale, lo que tengo aquí, tío Uy, nada más de tiempo, tío Me encuentro bien, ¿vale? Bien, un cojono Mato, mato, mato No te preocupes Vale, 30 segundos para eso, eh Guau, la vida que me queda de atolondrado, tío Otra espalda He encontrado vendas en la casa Que para adentro van No, no, me he metido yo también el botico este Ah, no, no puedo usar vendas Es verdad, estoy con el negro El negro todo bajado Vale Vamos a encontrar Joder, sí que hay gente aquí, loco Me parece Yo no por ser pesimista, pero Pesimista, ¿por qué? Cinco segundos y horda, eh Dadle si podéis a lo de arriba Bueno, pues Le da, ¿vale? Le da, le da Ha acabado un poquito Vale Pero ¿cómo me enganchó, tío? Vale Pero, por favor, hombre ¿Pero qué pasó? Esto se me ha bugueado, tío Y viene otro por aquí, ¿sabes? Se me ha bugueado Completamente Voy a alejarme un poquillo, eh Ni de coña, chaval Hostia, me acaban en... No me lo creo Voy, voy, voy Me lo creo, me lo veo No No En el tiri Ah Pues Vamos, aquí, vamos Digo, ¿dónde estaba aquí? Va, que estaba entre los muertos, tú, ahí Rodeado de sangre Un héroe, chaval, un héroe Un héroe, tío Que me he ventilado ya todo el cabello Y ya está Qué problema hay Vale Puedes sanarme Virtua, ¿vale? Si bajas por mi cadáver Puedes meterme con el desfrible a dos Voy Y Tito está un poco... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, no sé Tienes que salir para ir en el mapa Sígueme, sígueme Virtua Voy, voy, voy A lo más lead Voy, voy, voy Sí, 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 sí Voy, voy, voy Ese soy yo Te he tirado al intermedio, ¿no? Ya estoy en tiramelo Hostia Fíjate ¿Cuál es el desfrible? El 5, ¿no? A 5 pulsao, sí Vale, tito, tampoco es jodido, que me te digo, eh No, no, yo estoy muerto, ¿vale? ¿Qué he utilizado, tío? ¿Cuál es el desfrible? ¿Qué número es, tío? El 5, el 5 Les acabo de hacer la 13-14 a los bichos, chaval Se ha bogeado porque le acabo de dar a 5 y nada, tío Sí Pues... ¿Se ha bogeado o algo? Sí Sí, se ha bogeado, tío Tonto Joder, no me jodas, tío Nada, y a salvar si podéis a... Está complicado, entonces A Tito... Es que encima te cojo el desfribleador Ya lo he usado, me dicen aquí Sí, sí, sí Se ha bogeado porque... ¿Cómo lo voy a usar? Claro, no, no, no El desfribleador solo vale para revivir y ya O sea, no es... Vale, eh... Claro, pues que se ha bogeado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, pues mira, es verdad Bueno, pero hay que hacerlo rápido Dos minutillos queda tú para la siguiente horda Voy, 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 voy Pero sí que nos hemos comido ya como cuatro hordas Llevamos aquí como 40 minutos, ¿no? Sí Llevamos ya aquí 40 minutos Aún más a la carrera Tiempo restante Aún quedan 10 minutos, ¿no? Para... Sí, si lo hacemos ya... Bueno, si no lo hacemos en 10 minutos Se acaba Por eso, eh... Para programarlo es en la página de Warner, ¿vale? No es en Epic Es en Warner Y luego ya en Warner De ahí lo pones donde te dé la gana, ¿vale? Ya sea en Epic En Steam Diré que de hecho tiene que ser en Steam Vale, ahí estoy Cuidado al zombie virtual detrás Gracias Let's go Estoy Final life Vale, pues hay que comerse los nidos, eso A ver, back Munición, por favor Cuidado Munición, a ver, quietos Eso no, eso no Eso sí Ahora sí que vamos bien Perfecto A ver, back, espera un momento Vale, ahora ¿Cuál es la estrategia ahora? Tenemos que romper el último nido Vale, gracias Un placer Vale, lo tengo ya aquí El último nido Y romper... A ver, podemos hacer una cosa Sí, podemos... Se me queda un nido, ¿no? Vale, ponte tú la puerta Lo tengo aquí, ¿vale? Vale, perfecto Es rápido que queda 50 segundos Para la horda Vale De hecho... Rompemos esto Se nos abre una puerta Y nos vamos corriendo De hecho, más de una cosa, ¿vale? Como la horda creo que está bugueada Y no se juntan varias Voy a esperar 40 segundos Y justo activo esta Porque así viene esta horda Y se colapsa con esa, ¿vale? Como se junten verás tú No, no, no Como tal no debería, ¿vale? Voy a esperar 30 segundos ya Aquí saldrá un... Un granito de esos Lo rompemos y para... Sí, rompe y pícale la puerta Detrás es una puerta, ¿vale? A tope Pero hay un bicho No sé, espero que sea esto Tú verás Vale, vale, la he liado a tú Liado, la he liado, la he liado No pasa nada, creo que estoy con bug No, no pasa nada No, yo no estás Tú no conmigo no estás Estás solo Pero está bug en nosotros Vale, ahora sí, ¿vale? Adelante, ahora sí A tope Vale A ver, rompe la puerta, rompe la puerta Tira, tira para adelante, tira para adelante Hostia, lo que viene detrás Ni os paráis, ni os paráis ¡Ostras! Vale Sí, dale, dale a la grúa, dale a la grúa Vale Vale Tenemos que salir por aquí a tope, ¿vale? Corriendo a tope Madre mía Vale, tiro mientras esto de aquí Para atraerlos un poquito Ahí, ahí, engorilado Vale A tope, a tope Corre, vale No pasa nada con los pájaros Corre para adelante Corre, corre A ver que le follen a los pájaros Vale Vale Para los pájaros O sea, con todo lo que viene detrás No, no pasa nada, ¿vale? Me queda aquí O Me queda aquí, no me queda otra Oh, iba Tira, tira para adelante No os paráis, ¿vale? Tira para adelante Tira, tira, tira Olvidaos de mí Tira, tira Muertos Al puto en el suelo Oh, qué pena Muertos Guay, es que se han pasado Serie fallida Mira, serie de YouTube fallida, tío Me cago en la puta Dios, cuántas han Ha habido así como esa Me cago en 10 ¿Sabes qué es lo peor, no? This is the end Que ahora habría que empezar desde el principio del 2 No, ya, ya No, lo peor no Lo mejor Para mí eso es lo mejor Es que es lo adictivo Ahora que no voy a empezar Que me voy a cenar Eso es otra Pero eso es lo que me mola a mí Ahora que sí Y lo mejor es que no han dado ni un solo apunto Tú serás desgraciado Eso sí que lo hemos dado Lo hemos liado, tío Después de 40 minutos Ahora, cabrón El caramelo Se ha cargado el 12 de infectados El doble que yo Pues no sé por qué, en verdad 1222 Caramelo se ha cargado un montón Y Tito Criminal Pero Hostia Yo más Más a los compañeros Que a los Ah, pero Hostia, 1200 Pero no cuenta con el montón de pájaros que has pisado Que eso también debería contar He pisado unos cuantos He pisado unos cuantos He pisado unos cuantos ¡Suscríbete al canal!